Música Se te pasa de toda la cabeza, además yo era muy joven, tenía veintitantos años y claro, lo primero que uno piensa es que todo va a ir fatal y que siempre te pones en el peor escenario. El cáncer de piel es el cáncer más frecuente que existe en el organismo. Por ejemplo, en España, de cada dos cánceres, uno es cáncer de piel y aproximadamente el 50% de los españoles vamos a padecer cáncer de piel. El cáncer de piel lo clasificamos en los libros como melanoma y cáncer de piel no melanoma. Lo más conocido es el melanoma, que es cuando un lunar degenera. Es el más grave, pero por suerte es el menos frecuente. El cáncer de piel no melanoma se divide básicamente entre el carcinoma vasocelular y carcinoma espinocelular. La ventaja que tiene este cáncer de piel no melanoma es que no suele dar metástasis, es decir, que no se extiende a distancia. Sin embargo, el melanoma es menos frecuente, pero tiene la posibilidad de extenderse a otras zonas, como puede ser el cerebro, el hígado, etc. Yo tenía una lesión pequeñita en el muslo, muy pequeño, lo tenía desde hace mucho tiempo y una compañera mía iba a hacerse una revisión y entonces le dije que la iba a acompañar. Le enseñé esta lesión al dermatólogo y la estuvo mirando. Me dijo que la iban a quitar y tal para analizarla. Y ya es cuando por fin ya estaban los resultados de la biopsia. Y es cuando ya me dijeron que tenía un melanoma. El melanoma tiene la peculiaridad de que es bastante frecuente en un grupo poblacional joven. El cáncer de piel no melanoma lo vemos sobre todo en población envejecida, pieles claras con fotoexposición crónica y por encima de los 50 años. Si bien es verdad que el carcinoma vasocelular en los últimos años también estamos viendo cada vez más en la década de los 30 y los 40. Pensaba que a lo mejor era una lesión de rosácea. Pasa el tiempo y pasan un poco los meses y esa lesión no termina nunca de irse ni de curarse. Está ahí persistente, entonces empieza a hacer una costra, esa costra se cae, me sangra un poco, vuelve a salir otra costra. Dije, bueno, esto no se termina de curar y digo, creo que tengo que ir a que me vea un dermatólogo. Y entonces me dice que tiene que hacerme una biopsia para confirmar el diagnóstico y demás. Y el diagnóstico me dan de un carcinoma vasocelular infiltrante. La inmensa mayoría de las veces no da ningún síntoma, no pica, no duele. Solo a veces cuando el tumor avanza, por el crecimiento tumoral se producen ulceraciones, heriditas. Es decir, una heridita que aparece sobre un lunar, en el caso de los carcinomas pueden aparecer como pequeñas protuberancias o granitos que cuando crecen forman herida. Siempre que tenemos dudas o sospechamos que hay algo malo, tenemos que hacer una biopsia. Es decir, tomar una muestra de tejido para enviar a la anatomía patológica y analizarla, porque eso es el diagnóstico de certeza. El diagnóstico histológico, que es el diagnóstico con la biopsia, es lo que nos confirma exactamente qué tipo de cáncer de piel tenemos. El patólogo es el que establece el diagnóstico. Y a partir de ese diagnóstico es desde el que se van a establecer todos los tratamientos posibles. Si no hay un buen diagnóstico, es como si hemos metido al paciente en el carril equivocado. Vuelvo a la consulta con el dermatólogo y me comenta que, bueno, pues que por las características que tiene este, no es suficiente solo la biopsia que han hecho, sino que tienen que ir a una cirugía específica que se llama cirugía de MOSS. En la cirugía de MOSS, en el momento, in situ, in vivo, en el quirófano, se hace un corte con una técnica especial que requiere además un procesamiento especial en el laboratorio de anatomía patológica y, por tanto, pues requiere especialización y coordinación entre todos los participantes y se consigue en congelación analizar el 100% de la muestra. Realmente se ven completamente todos los bordes quirúrgicos por donde hemos incidido con el bisturí, tanto los laterales como los profundos. Entonces, el grado de seguridad en el momento en el que procedemos al cierre del defecto del paciente y a suturar es el más alto posible porque cerramos ya con la tranquilidad de que ese tumor está curado. Saber que el patólogo en ese momento está mirando y dice, esto está libre, ya puedes cerrar y te quedas tranquilo, uno, ya no queda tumor en la cara y, por otro, no han quitado más de la cuenta. Para diagnosticar un cáncer de piel hay una serie de signos de alarma. Por ejemplo, a partir de los 30 años es raro que aparezcan nuevos lunares. Es decir, si a una persona con más de 30 años le aparece un lunar nuevo, lo correcto es ir al dermatólogo. Otro factor que hay que analizar y que a veces uno se olvida es las uñas. En las uñas a veces aparecen unas líneas oscuras, llamamos melaloniquia, que son unas líneas oscuras que son lunares que aparecen en la matriz, en la raíz de la uña y también el cuero cabelludo. En ningún momento me había llamado la atención. Quizá lo único que sí que me llamó un poquito más la atención, ya a lo mejor los últimos meses, y eso era que sí que iba cambiando un poquito de color. Cuando hablamos de melanoma es un lunar feo. Utilizamos mucho la regla ABCDE, que es una cosa sencilla para la población general, que es la A de una mancha asimétrica, la B de los bordes irregulares, la C de que tenga varios colores, la D del diámetro grande y la E de evolución, queriendo decir con esto que cambie, una mancha que me está cambiando. En el caso del melanoma, pues es fundamental que el patólogo nos diga la profundidad del melanoma, porque en función de la profundidad, si se queda en la epidermis, es decir, que si es un in situ o si va penetrando en la dermis o incluso ya en las zonas más profundas de la piel, pues entonces el tratamiento es distinto. Una lesión más extensa en una superficie, pero puede ser que sea un lentigo, es muchísimo más benigna, porque no medimos una superficie longitudinal, medimos cuánto es capaz de infiltrar ese tumor. Y en lógica, a más profundidad, más capacidad metastásica, más capacidad de recidiva y de dar metástasis a distancia. Me hicieron la segunda cirugía, que era la de ampliar un poco más los bordes, porque sí que, claro, en una biopsia es una estición muy pequeñita, entonces claro, los bordes sí que estaban afectos y había que ampliar. Y nada, lo ampliaron, salió todo bien y en principio no hubo que hacer ningún tratamiento posterior ni nada y ya desde entonces, pues revisiones hasta ahora y de momento, y que sigamos así, pues controlado y todo bien. En el melanoma cutáneo, si habitualmente el paciente es intervenido y en caso de que se vean factores de riesgo de una mayor probabilidad de recaída o que el melanoma haya podido diseminarse a ganglios linfáticos que drenen la zona donde estaba el tumor primario, pues en esos casos en los que se discute de una manera multidisciplinar si ese paciente puede ser un candidato a tratamiento adyuvante, que llamamos nosotros, para reducir las posibilidades de que el tumor vuelva o por el contrario el paciente no requiere más tratamiento y puede pasar a un seguimiento estrecho para detectar una recaída en caso de que se produzca. En algunos casos de melanoma necesitamos recurrir a tratamiento con inmunoterapia o con terapia dirigida con oncología médica, que son tratamientos complementarios para ya casos de melanoma diseminados o con riesgo de diseminación. La realidad es que en el caso de los cánceres de piel no melanoma, el pronóstico es muy bueno en la mayor parte de las veces y en el caso del melanoma, hoy está cambiando mucho el manejo de estos pacientes porque incluso en melanomas metastásicos, es decir, melanomas diseminados, el pronóstico con la medicación adecuada es muy bueno en muchos casos. Aún a pesar de que hayamos tenido muchísimos avances terapéuticos en los últimos años y vayamos a seguir teniendo, lo más importante de todo siempre sigue siendo la prevención, el que no tengamos que llegar a todo eso. Los factores de riesgo para padecer cáncer de piel básicamente es exposición solar, tener una piel clara, un fototipo 1, que quiere decir pieles que se queman con facilidad, que no se ponen morenas con facilidad, gente que tiene muchos lunares es también un factor de riesgo, el factor de riesgo es tener un antecedente familiar o personal de cáncer de piel, factor de riesgo también es haber tomado rayos uva o haber sido expuesto al sol en muchas ocasiones y algo que es muy importante, las quemaduras solares. Se sabe que niños que han tenido más de tres quemaduras solares a lo largo de la infancia tienen diez veces más riesgo de padecer cáncer de piel. La verdad es que siempre he ido evitando el sol porque tengo tendencia a ponerme roja o a quemarme y demás y luego nunca me ha gustado tumbarme en una hamaca a tomar el sol, nunca he hecho eso, pero es verdad que recuerdo cuando era pequeña de estar jugando en la playa horas y horas y volver a casa y toda la espalda quemada y echa una gamba tremenda y tu madre ponerte paños de vinagre para bajar la temperatura que tenías en el cuerpo. El factor de riesgo fundamental para tener un cáncer de piel es la genética. Lo que ocurre es que incidimos mucho en el sol porque es el modificable. Siempre que vayamos a buscar ese bronceado dura con muchas horas de exposición, vamos a acabar siempre provocando algo de daño que no hay que pensar que automáticamente nos va a dar un cáncer de piel, pero bueno, incrementa las posibilidades. Entonces lo interesante es establecer una relación sana con la exposición solar. Usar una crema de protección un factor mayor de 15 y si estás en una zona como una playa, una piscina donde te está dando mucho el sol, reaplicar cada dos o tres horas esa crema de protección y no olvidarnos de esa protección física a través de ropa, sombreros, gafas, etc. Siempre he llevado algo de protección solar, pero como que ahora tengo un plus, en todo esto, pues barreras también físicas, ¿no? Me toca verano de camiseta de manga larga y estar cubierta con un gorro, pero sí. Hombre, te mentiría si te dijera que me da igual el ponerme al sol o no, no es que le tenga miedo, salgo a la calle, hago toda mi vida normal, pero sí que es verdad que sí que me protejo más. O sea, que sí que hay un cierto clic que al final no deja de ser algo que te ha asustado mucho y que ha salido bien como no sabemos qué puede pasar de aquí en un futuro, ¿no?